Muy buenas a todos, aquí Kairos se está emitiendo desde el valle, el valle del de otoño, desierto de otoño, llanuras otoñales casi, un nuevo episodio de Spiro 2, la venganza de Ripto, vamos a colines fracturadas, que no se cuantos portales me quedan ya, en el episodio anterior hicimos dos, uno con carros incluido y el otro con agentes de la CIA, niños a Hansel y Gretel, versión anti copyright, con superpoderes y ya. Los conceptos que tiene Spiro son muy vastos, muy raros y muy vastos y me encantan, y ahora vamos a ir a colinas fracturadas a ver qué pasa, ¿entendió? Yo he leído colinas, pero aquí es mi cabeza. ¿Perdón? Ok. Hola señor dragón, eres muy mono para ser un cuadrúpedo, me gustaría enseñarte nuestro templo, pero un grupo de ruidosos moldeatierras lo ha recubierto de piedra. A ver, yo lo que he visto es que estaban hasta los... ¿Me puedo vestir? Ah, solo tengo que vestirlos. Yo lo único que he visto es al pobre moldeatierras, como decís. Estar tranquilo y mosquearse por el sonido de la gaita. Pues vale. Yo solo digo que igual también es el hecho de que... Es por la noche, igual son las 12 de la noche aquí y está el cabrón ahí, pi, 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 pi. Y parece que hay policías aquí, para llamar la atención y nada. Así que es normal que tome la justicia por su piedra. ¡Hostias! No, he visto. Ya sí que a mí no me pilláis. ¡Hala! ¿Y por qué esto lo han conservado y no...? ¡Ostia! Grandujón, o sea, poder derribar a Grandujón con las... Con las embestidas, no, con las lanzallamas. ¿Nada? Ah, vale. Vale, ahora lo averiguaremos. Luego perdí. Bueno, pues... Y casi. ¡Uh! Lo que me temía. Vale, necesito una super llamarada como mínimo. Como mínimo. ¡Ahora, Picasso! ¡Joder! O una super embestida, como estoy viendo, a lo mejor. Creo que hay que buscar una super embestida, pero no me hagan mucho caso. Por lo pronto, aquí no nos enfrentamos nada. ¡Quieto! No me hagan ninguno. ¡Otra vez! Estos deditos. Ven aquí. ¡Veicón! ¡No! ¡Ay, coño! No he abierto esto. ¡Pop, pop! ¡Pop! Vale, o sea, mucho ojito con esa... Con la broma que no... Que no puedo hacer gran cosa. ¡Ostras! Pero, ¿de dónde sales? ¡Es que no soy el tío! Vamos a caso. Yo no me fío ya. Una mitad. Y no sé hasta qué punto los golems son los malos de la película. También te digo, ¿eh? No engañas a nadie. Pensaba que la... La veje era teledirigida. Otro más. Yo creo que daría... Dos más. Vale. Oh, podría seguir un poco más en bucle. A ver, te voy a decir que la música me gusta, río. Yo sigo pensando que aquí algo falla. Aquí hay algo que no me están explicando en la trama. ¡Uy! Yo quería solo cazar al... Al cerdo. Para recuperar vida. No debe quedar mucho. ¡Qué bien sienta estar libre! ¡Ya solo falta rescatar a un sátiro! Ya, ya. Gracias por la información. No. No. ¡Uy! ¡Uy! ¡Una vida! Perfecto. Ah. Deriva la puerta. Vale. Pero... Así no colará. Bueno, pues te busca la vida. Ya está. ¡No! ¡Hala! Y este era el último. Ahora que has rescatado a los sátiros de la colina fracturada, deberías explorar el templo. Esto ni siquiera era una misión. Ni siquiera era una misión. Bueno, nada. Bien. No tengo dentro. Lo va a quedar. ¡Mierda! Ok Que vaya Vale, ¿y cómo entró en el templo? No me lo ponéis todo muy bonito Pero como mierda esto Por aquí Eh, menos Ah, coño Ah, hola, dragoncito No esperes que empiece con Eres mi héroe Gracias por rescatarme No sé qué habría sido de mí Lo siento, rena cuajo Estaba aquí porque me gusta la tranquilidad y el silencio Por cierto, los demás faunos querían darte este talismán Gracias Pero me faltan Me falta una historia Tengo una historia pendiente aquí, eh Con los portales Porque todo apunta que necesitaré la ultracarga de quien Lo que sea para poder Pasar ¿Me falta una habilidad o algo? No sé, no No hay indicios de otra cosa Hay un montón de gemas aquí Este nivel lo voy a dejar súper incompleto Pues nada Si pulso retras Sparks Hace algo raro Ah, es verdad Que creo que Sparks Buscaba las joyas más cercanas Creo Bueno, me voy Este nivel lo tendré muy pendiente En los directos Está cansado Es normal Anda A veces no me ha gustado la canción Ya está O sea, el tono Se ha bajado un tono más Y ya está Venga, va Me convence este final Pues que no sé No he visto ningún potenciador Solo he visto un montón de golems Que no puedo derribar No he visto ninguna Marca de estas De potenciador De estas De que tengo que matar X enemigos para activarlas Así que no sé Bueno, tengo el talismán Que es lo que cuenta Uy, lleva de cabeza Por el otro Esto Cuidado, ovejas Cuidado Que no quiero mataros De momento ¿Quieres que te lleve a un mundo Donde encontrar un nuevo talismán? Sí Bien Te llevaré a un nuevo portal Eh Señora Que... Que si ya lo tengo No, hey No, hey No, o sea Que... ¿Quieres que te lleve a un... Sí Que... Que... Que señora Que ese ya lo tengo Ah, mira Me falta ese No, también lo tengo Eh... Señora Que es que tengo esos talismanes Esta ruta urbana No me interesa Oh ¿Esto? Ah, vale Qué guay Esto no hay nada Eso sí Pero... Qué guay Bueno, esto no hay nada Espera Igual tenía que coger Solo mucha carrerilla Para... O no Ha sido cosa Creo que ha sido Solo cosa De que Tenía que hacer eso Precisamente Vale Por ahí no puedo hacer nada Esto Vale Señor 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 ricachor Pues voy a ir al bosque de verano Yo que... Es que no sé Me ha dejado muy loco Si está todo aquí Medio explorado Ese sitio Lleva la ubicación Tal El otro O sea Lleva la ubicación De las colinas Estas fracturadas El Glacial de cristal Lo tengo completado Coño Me voy a montar aquí Y ya está Y lo miro Talisman 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 Vale Es aquí no Obviamente Pero Igual debo regresar a casa Al bosque de verano Voy a ir en un momento A ver qué pasa Para adentro Ahora es cuando había un caminito Justo donde he cogido la ruta A colinas fracturadas Había un caminito que llevaba a la zona de Kronk No Kronk ¿Por qué he dicho Kronk? ¿Por qué así? No hay más Porque sí Punto Porque puedo Vale A ver Que esto me lleva A una broma Me lleva a coger una freya Ya está Eso es lo putamente único Que me lleva Vale Ardiente No sé qué Apató Colinas fracturadas Amigo Vale Otra vez Tengo un problema Con esta puerta Pero creo que el poder De los orbes La abrirá Anda Veo que has conseguido Reunir bastantes Ah pues no Pensaba que sí Pero no Es otra Cono de magma Vale Que no quiero eso A ver Esperas Rikatzon Te dejaré entrar Al pequeño castillo De ahí A cambio de Unas pocas gemas ¿Qué me dices? Venga va Nadie ha atravesado El portal en años Nunca pensé Que encontraría Un pardillo O sea Que eres muy astuto Spike Ya te voy a seguir Por aquí A ver que hay más Eso es dar la vuelta Completa No Es más abajo No No Sí Ya Ya Me voy a verte Sí Por eso me ubicaba Siempre al mismo Porque como ya tenía Todos Y este tenía que pasar Por las esferas Pues no podía hacerme esto Porque igual rompía el juego Con lo cual Lo de las esferas Es igual Esa no es tan Opa No es tan malo O así sombrío O sea Igual lo de las esferas Hay que tenerlas en cuenta Pero yo pensaba Pero yo pensaba Que era solo para conseguir Las bonificaciones Los niveles de bonificaciones De salir volando Y todo eso Pero no Verás O voy O voy Ah no ¿Por qué todo el mundo me conoce? Casi mejor en vestir Casi mejor en vestir Porque igual chamuscar no es la mejor opción Esto está bien Qué placajera me dio el hipopótamo El niño de las megabayas Está en forma el tío, eh Me parece que eran 20 los que necesito Voy Que igual quemarlas no es la mejor opción Cuidado que ahí va No me dais pena No me dais pena No me dais pena No se ve todo mal ¿Por qué se ha cortado el vuelo? ¿Y por qué aquí he llegado y antes no? Venga, que te lo cargas No, no se lo cargas O sea, que si lo pillas por la espalda Te la llabas bien, eh ¿Estás saliendo de su lado? No No se lo cargas por la espalda No dejo me dais pena No se pero no Es una cabrona esta del hipopótamo, todas estas fallas, no tiene que ser bueno, la Ant-Man por ejemplo, cuando se convertía en gigante, perdía un huevo, los primeros de azúcar se liban a la mierda una piedra radiactiva que puedo tragarme, que podría salir mal no me digas ah, vale, me he pillado igual esto no es muy saludable así que hipopótamo cuidado ahí igual ahí te sale un poco más grande si te sale una segunda cabeza yo no soy responsable gracias por ayudarme a llegar al gran arbusto ahora podemos comer vallas a estartarnos, toma esto, es un regalo de nuestra parte pero tiene genio o no tiene genio Spyro, tres ladrones han robado las lámparas mágicas de bronce, recupéralas antes de que huyan del oasis sombrío atrapa a esos asuntos ladrones atrapa a esos asuntos ladrones oh tío, en serio con la mierda del borde ah, fuego eh, en el aire has cambiado el sentido venga, venga, cuéntame otra cuéntame otra que esa, esa sí que no cuela joder ¿esto es una vida broma o qué? o sea, aquí no me voy a bajar con la mente no le he dado, en serio ahí está primera lámpara para mí que lo encuentro de... vamos, mi sillita porque no he hecho nada así lo de pie seco será que me pase el nivel sin mojarme pues para recelibrarlo pues me he untado en cosas protectivas ¿qué pasa? ¿de hecho? spark ahí estamos en una zona morada, uno me quedas por pillarlo vale, estaba aquí ah, está ahí, vale este creo que va a ser más fácil igual no, eh perdón perdón vamos a ver el carrito que voy para allá ay, hijo de tu madre ven aquí oh, que mal me he quedado bien castillado no sé cuántas veces se mata al mismo pollo y el último, pues no sé dónde estará pero me voy a llevar esto me puede enseñar otra vez las ubicaciones, porfa genial ah... no lo he oído, eh espero que no lo veo espero que no lo veo más, joder no lo veo ok, más, joder no lo veo, no lo veo no lo veo, no lo veo no lo veo, no lo veo ¿Qué pasa por ahí? ¿No lo he visto? ¿Qué coño? ¿Soy ciego o qué? Puede ser. Pero tenía que romperla. Ya son cinco, ya tiene que ser algo... ¿Tanta extra para diez putas gemas? ¿Cómo llegas hasta ahí arriba, tío? ¿Me te voy a dar toda la vuelta? No jodas. Por aquí, ¿vamos? Tengo que dar toda la vuelta, tío. ¿Qué pasa, Zoe? Cuidado. Vale, a ver. ¡Ja! Eso no has visto venir, ¿eh? Gracias por recuperar las tres lámparas mágicas. Ten, toma este orbe. Me lo dio un hada, pero parece que no brilla mucho. ¿Qué tiene que ver con el tocino? Vale. Ahora voy al siguiente. Estaba por aquí. Para terminar el colóforo. Spyro, mis hermanos están atrapados en piedra. Me temo que necesitas aprender el movimiento de cabezazo para ayudarnos. Ah, vale, pues. Lo siento. ¡Va, a ver! Nada, ¿qué hacerlas? No me tengo que volver a recorrer todo el nivel. Pues nada, chicos. ¿Otra vez será? Me lo saca roto, así que vámonos. Ya está, vámonos, ya está. Y casi. A ver que me cuento el del hipopótamo. Yo no he tomado nada. ¿Yo? ¿Qué va? Creo que igual vamos a intentar hacer... Bueno, intentar hacer... Vamos a por el segundo boss. Pues creo que ya no hay más portales que hacer. Creo. Palabra clave, creo. Igual no, pero igual sí. Que me mato con la dontería del castillo. ¿Quieres que te lleve a un mundo donde encontrar un nuevo talismán? Eh, no. Quiero abrir esto. ¿No puedo todavía? ¿Qué portal me falta? Venga, sí, llévame. Pero que... Pero que ya tengo este talismán. Pedazo de inútil. No me lleves siempre al mismo porque ya lo tengo. Esta chica es tonta. A ver. ¿Cuántos port... o sea... Si es que tengo las mismas. Ah, no, me falta. Me falta. No, ya se ha superado incluso más. O sea... ¿Qué pasa aquí? ¿Cuántos talismanes me hacen falta? Y lo más importante, ¿dónde está el último portal que me falta? Porque ya no sé. Me ha dejado esto rotísimo. No me digas nada de llevarme a otro portal, ¿eh? No me digas nada. No. En fin, chicos. Lo dejamos por aquí. Ya miraré ahora, fuera de cámara, cómo... Dónde tengo que ir. A lo mejor me falta algún... Voy a estar un poco más por la zona. A ver si encuentro algún portal nuevo. Que haya sudado de él o cualquier cosa. Pero vamos. No me partidí. Si es que tengo ya el talismán. Voy a decir... Vuelva a mandarme a un sitio donde hay un nuevo talismán. Quizás fácil. Lo he dicho, chicos. Espero que os haya gustado. Dadle un like muy fuerte. Si es así, suscribiros para más. Si aún no lo estáis... Dale. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!